Es que es el maletín multiuso, puedes tener nieve instantánea, quitas maltes, todo tipo de cintas de gancho, palitos de chinos, herramientas, porque en una producción... Contame para qué son las herramientas, yo pensé que era la valija del... Porque a veces tenés que cortar una rama, tenés que cortar una rama, no sé, mirá, por ejemplo, acá tenés un nail art también, adaptadores, las herramientas las puedes usar por cualquier ocasión en una producción, estás en un campo... Es como un botiquín, pero de herramientas, básicamente, claro. A ver, me mostrás la cosa más insólita que tengas ahí adentro. Veo que hay palitos chinos, por ejemplo, como chopsticks para comer. Más insólita yo creo que es el nail art acá, y los precitos, y los broches, y las lijas. ¡Lija! ¿Y para qué llevas lija? Porque hice producciones de todo tipo, y me pasó que tuve que lijar cosas, o superficies, y me fueron quedando... ¿Y esto para qué? Tanzas más gruesas que las... Porque tenés que colgar algo, por ejemplo. Por si tengo que colgar algo, claro, o acá si tengo que ajustar algo, entonces ese es el escondite. ¡Super Mario Bros! Sí, no es muy elegante. ¿Y esto es como una rasqueta para vidrio? Esto es para así, para sacar un vinilo o algo de un vidrio que está marcado, entonces lo sacás con esto. Cúter, plasticola... ¿Y los palitos chinos? Los palitos a veces colgamos del infinito, donde hacés fotoproducto usás para colgar la placa, lo clavas en el tubo por... Todo es multiuso, chicas. Básicamente, hay de todo. Alfileres... Bueno, esas son agujas... Sí. Hilos. ¿Tenés los broches que le pones atrás en la ropa a las modelos? Los broches los tengo en este, que es el portátil. Deberían estar acá. Pero están... Bueno, esta es la carteta que nos ponemos en realidad, están acá. ¿Con eso se le ajusta la ropa a las modelos por detrás? Con esto hacemos... Sí. La magia del entallado. Y con esto también. Y esto lo usamos a veces para que la tela no se marque. Estos son trucos igual. Claro, para que el broche no dañe la tela. No dañe la tela.